¡Eso! ¡El aplauso para estos pequeñitos que poco a poco han ido afrontando sus miedos de estar frente al público! ¡Una, dos, tres! ¡Que brinco! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Cámbale! ¡Ay, ángel! ¿Cómo se dice, niños? ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Un buen susto sí nos llevamos! Papás, mamás, aprovechando el comercial, en los dos postes va a haber bolsa negra para la basura. Les encargamos ahí echar lo que...